Hoy con mi persona veremos todo lo que es el ciclo lítico de este virus que nos está afectando. Sí, exacto, el SARS-CoV-2, que es muy diferente al COVID-19 y muy diferente al coronavirus. Primero, para diferenciar esos términos, voy a decir la definición clara para pasar a lo que es el ciclo lítico. El SARS-CoV-2 es un virus que está dentro de la familia coronavirus. El coronavirus es toda una familia extensa de virus. Uno de ellos es el SARS-CoV-2, que te produce la enfermedad de COVID-19, que es característico como una neumonía o una deficiencia respiratoria aguda. Entonces, ten en cuenta esto, el coronavirus es toda una familia grande de bastantes virus. El SARS-CoV-2 es uno de esos virus. El SARS-CoV-2 te produce la enfermedad COVID-19. Muy parecido a lo que es, análogamente a lo que es el VIH. El VIH es el virus que te produce la enfermedad sida. El SARS-CoV-2 es el virus que te produce la enfermedad COVID-19. Esta pequeña introducción nos sirve para aprender ahora, cómo es el ciclo lítico de lo que es el SARS-CoV-2. Acompañenme. Te voy a recordar primero la estructura. La estructura del SARS-CoV-2, que tiene un ARN. Este ARN está lleno de proteína. Una proteína N. Este ARN está lleno de una proteína N. El ARN y la proteína N van a formar la nucleocapsil. Van a formar la nucleocapsil. Ahora, va a estar compuesta de una envoltura. Esa envoltura está llena de dos proteínas importantes. Proteína S y proteína E. Claro, también vamos a tener proteína M y otras proteínas. Pero la E y la S son las más importantes. ¿Por qué, profesor? Veamos, la proteína E es un colaborador. Un colaborador. Pero además, da la patogenicidad al virus. ¿Qué significa la patogenicidad, profesor? Es la capacidad de causar la enfermedad. La E tiene la patogenicidad. Da la capacidad al SARS-CoV-2 a causar la enfermedad. Pero, pero, esa patogenicidad va a ser alta. Va a tener un grande grado. Esa patogenicidad va a ser alta. Va a tener un grado muy, muy grande. Ese grado muy, muy grande lo va a dar la proteína S. La proteína S da el grado de virulencia. Acuérdate que patogenicidad es la capacidad de causar la enfermedad. Y la virulencia es el grado de patogenicidad. Es decir, el grado de causar enfermedades. Entonces, la proteína E causa la patogenicidad. Da la capacidad a este virus a causar una enfermedad. Pero, ¿qué es esa enfermedad? Tengo un alto grado. Tengo una alta virulencia. Lo va a dar la proteína S. ¿Por qué, profesor, lavar la proteína S? Porque la proteína S, que también se llama Spike, se da la unión o fusión del virus con la célula. ¿Por qué, profesor, se da esa unión o fusión? Tuve que recordar que el SARS-CoV-2 va a infectar a diferentes tipos de células de tu organismo. El nomocito, el enterocito, las células calciformes, las células de riñón. También se habla de células neuronas, también se llega a hablar. Pero, principalmente, afecta a lo que es tu nomocitos, entonces, entero, enterocitos. A tus células pulmonares y tus células de intestino delgado. Entonces, el SARS-CoV-2 se va a unir con esas células. Se va a unir con esas células. Pero, lo va a hacer por medio de una proteína importante, que le da el gran grado de virulencia que tiene. El grado alto de virulencia que tiene. Exacto. La proteína S. La proteína S va a permitir la unión-fusión. Profe, ¿cómo que unión-fusión? Te explico. Acá tenemos el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se va a infectar a una célula. Puede ser un neumocito o un enterocito. Acá tenemos una célula. Ahora, la proteína S, que está lo de rojito. La proteína S, lo de rojito, como te dije, da la virulencia. Es decir, da un alto grado de enfermedad. Produce un alto grado de enfermedad. Y da capacidad natural de proteína E. Acuérdate. Proteína E, patogenicidad, proteína S o spike, virulencia. Y también genera tropismo. ¿Por qué, profesor, tropismo? Las bolitas de rojo, lo que pasa en Chupetín, se van a unir a un registro llamado EK-2. Enzima convertidora en getensina 2. Entonces, profesor, ¿por qué este es el tropismo? Lo que pasa en Chupetín y la proteína S o spike, va a ser atraída por este receptor. Va a ser atraída por el receptor EK-2. Entonces, la proteína S o spike va a actuar como llave. Llave en lo que es la cerradura que es llamada EK-2. Si tú te das cuenta, no solamente hay un EK-2 en la célula. Hay bastantes EK-2. Neumocitos y enterocitos tienen una gran cantidad de receptores EK-2. Entonces, la proteína S, por medio del EK-2, ingresa a la célula. Profe, ¿ingresa todo en el SARS-CoV-2? No, solamente ingresa su material, su material genético. ¿Sí? Su material genético. El ARN. El ARN que ha ingresado, el ARN que ha ingresado, va a unirse con el ribosoma de la célula. Acuérdate que los virus no tienen metabolismo. Usan el metabolismo de la célula infectada. El ARN viral, el ARN viral se une con el ribosoma de la célula. ¿Para qué, profesor? Para generar una proteína. Esa proteína se va a llamar replicasa. Esa proteína se va a llamar replicasa. La replicasa va a permitir dos cosas. La replicación del ARN y la traducción de proteínas estructurales. Porque, ¿cómo es ello? Entonces, tú ya sabes que en el ciclo lítico, el ARN no se junta con el ADN de la célula. Lo que sucede es que el genoma viral, el genoma viral, va a hacer procesos metabólicos al interior de la célula para generar nuevos virus. Entonces, el ARN viral, el ARN viral, usa los ribosomas de la célula para generar una proteína. Esa proteína se va a llamar replicasa. La replicasa va a tener dos caminos. Primer camino, genera ARN. Hace la replicación del ARN. Segundo camino, genera proteínas estructurales. Profe, entonces, a ver si entiendo. El genoma ingresa, el genoma viral del SARS-CoV-2 ingresa, usa el ribosoma para generar una proteína llamada replicasa. Exacto. La replicasa, lo que va a hacer es generar, ¿generar qué? ARN viral. Generar ARN viral. Replica el ARN viral. Además, ¿traduce qué? Traduce proteínas estructurales. Profe, tenemos acá las tres proteínas estructurales. ¿Pero cuáles son? Mira. Bolita azul. ¿Qué bolita azul? Proteína N. Parito chupitín rojo. Parito chupitín rojo, ¿qué es? Proteína S. Y parito chupitín verde, proteína A. Profesor, entonces, la replicasa no solamente me genera ARN, no solamente replica ARN, también traduce lo que es proteínas estructurales como la proteína N, la proteína S y la proteína E. La proteína N con el ARN se van a juntar. Se junta el ARN con proteínas. ¿Qué crees que te va a dar? Exacto. La núcleo, la nucleocapsi E, que está compuesta por proteína N y ARN viral. Profesor, ¿y la proteína S y la proteína E, hacia dónde van? Mira, mira, mira la flechita. ¿Hacia dónde van? Al retículo endoplasmático. Van al retículo endoplasmático. Luego de ir al retículo endoplasmático, ¿a dónde se van? Mira, proteína E, proteína S. ¿A dónde se van? Al aparato de Golgi. Luego de ir al retículo endoplasmático, la proteína E y proteína S se van al aparato de Golgi. Se incrustan en el aparato de Golgi. Se incrustan en el aparato de Golgi. ¿Qué hace el nucleocapsi, la proteína N con el ARN viral? Se acercan, se acercan, se acercan y forman vesículas. Se acercan y forman vesículas. Esas vesículas ya tenemos ya todo el virus, todo el virus ensamblado. Gracias a esas vesículas tenemos todo el virus ensamblado. Pero ese virus para poder salir, ya que sale por medio de exocitosis, rompe, coge un poco de la membrana. Coge un poco de la membrana. Coge un poco de la membrana. De la membrana celular. Coge un poco de la membrana y sale. ¿Por qué medio sale? Por exocitosis. Repito, mira, mira. El virus SARS-CoV-2 lo que hace por la proteína S ingresa. Por la proteína S ingresa. Ingresa por un receptor llamado ECA2. Ingresa por un medio de endocitosis. Endocitosis. ¿Qué ingresa, profesor? ¿Ingresa todo? No. Solamente ingresa el ARN viral. El ARN viral usa el ribosoma de la célula para generar replicasa. Que es una proteína que va a tomar dos caminos. El primer camino va a ser generar ARN. Replicar ADN. ARN, disculpen. Replicar ARN. El segundo camino va a ser ¿qué? Generar, traducir ¿qué? Traducir proteínas estructurales. Como la proteína N, como la proteína S y la proteína E. La proteína N con el ARN se van a unir formando la núcleo, la nucleocapsi. Que tiene como componentes la proteína N y el ARN viral. Profe, y la proteína S y la proteína E van al retículo endoplasmático. Del retículo endoplasmático la proteína E y la proteína S van al aparato de Golgi. Profe, ¿qué pasa con la núcleo de cápsi? Se acerca el aparato de Golgi y crea una vesícula. La vesícula va a ser botada, va a ser excretada por un exocitosis. Y el ARN ensamblado sale de la célula por exocitosis. Profesor, ¿qué pasa con la célula después de eso? La célula hace apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. En pocas palabras, la célula se hace la automorición. Muere. Y así, las células van muriendo, muriendo, muriendo. Pero a la vez se van regenerando, regenerando, regenerando. Formando lo que es un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso en que una célula con el sector EK2 muere, pero luego se regenera. Muere, se regenera. Cuando muere y se regenera, virus ingresa y se replica más. Muere, se regenera, virus ingresa, se replica más. Y sigue, sigue ese círculo vicioso. Bueno chicos, conmigo fue hasta este momento la pastilla de lo que es SARS-CoV-2, el ciclo lítico.